¡Gracias! Rodi the goalie. We're going to switch sides then. Cuck is going toward the goalie. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gole es en posición! ¡Ah, no sé cómo hacerlo! ¡Jos le voy a tenerlo para ti, ok? Ok. Ah, está coaching el son. ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Did you get that on? He took him right out after the storm. ¡Oh! ¡Oh! It's too small ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ok! ¡Suscríbete al canal! ¡He's getting me! ¡Hey! Brody with a puck Get down I'm gonna get you weiter I'm coming out V6 Vander Sheet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!